Yo les leo esto. Mientras bailo despacio entre sus brazos, sonámbula de amor escucho a Beethoven. Huele a violetas y aves. Un claro de luna tocada entre armendros. Las velas se apagan por el fuerte viento, pero nosotros permanecemos intactos. Estrechándonos, conquistándonos, creando la necesidad de tocarnos, de sentirnos. Por momentos la locura es de los dos. Nos olvidamos de la sensatez. Embriagados por el rato, perduramos en la ocasión.